Hoy día vamos a contar un cuento diferente. Vamos a contar el cuento de un niño que viajaba en un globo. Se llama El viaje en globo aerostático. Y va a ser la historia sobre un niño que se llamaba Julio y viajaba en su globo aerostático. Entonces vamos a empezar con esa canción que les había enseñado de Namasté. Vamos a hacer Namasté, Namasté, Nama Namasté. Mi luz saluda a tu luz, tu luz saluda a mi luz. Namasté, Namasté. Muy bien, y así vamos a empezar nuestro cuento de hoy. Julio era un niño que le gustaba mucho explorar todo el mundo, le encantaba viajar. Y un día estaba en su casa preparándose para su viaje. Se puso de pie y decidió que iba a emprender un nuevo viaje. Estiró su piecito para adelante. Estiró su cuerpo. Se extendió para abajo. Trató de agarrar su piecito. Eso. Luego de un paso, se estiró para arriba. Abrió grande sus brazos. Cambió de pie. Estiró su pie adelante. Y cayó y agarró su pie para ponerse su zapato. Eso. Cuando ya se había puesto los zapatos y se había subido el pantalón, empezó a saltar para jalar su pantalón. Jaló su pantalón. Mandó unos saltitos. Unos saltitos. Eso. Unos saltitos. De un lado para el otro. De un lado para el otro. Eso. Muy bien, Anelie. De un lado para el otro. Pero el otro para el otro. Eso. Y se acomodó bien su pantalón. Se puso su camisa. Un brazo. El otro brazo. Metió su cabeza. Eso. Y bajó, 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 bajó. Bajó, bajó, bajó su cuerpo. Con todo lo que pudo. Lo bajó, 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 bajó. Eso. Movió su cabecita. De un lado para el otro. Y se miró en el espejo. Se lavó su cara. Así. Haciéndose así. Con sus dos deditos. Mira, se hizo así para limpiarse todo lo que estaba sucio en su cara. Ajá. Así. Limpió cada parte de su rostro. Le limpió. Con sus dos deditos. Así. Así. Eso. Muy bien. Limpió, 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 limpió. Muy bien. Eso. Y cuando estuvo súper limpia su cara, se volvió a echar un poco de agua. Y se volvió a echar un poco de agua. Muy bien. Y luego se secó. Así, con sus manitos. Ajá. Y luego se secó. Con moviendo sus deditos, se secó todo su rostro. Muy bien. Y luego se lavó los dientes. Mostró así sus dientes, los vio y se lavó. Con otra mano. Con otra mano. Muy bien. Y hizo unas gárgaras también para sentirse bien y poder estar preparada de súper con mucha energía para su viaje. Y entonces tomó agüita. Levantó su cabeza así grande. Y hizo su gárgara. Y escupió. ¿Volvió a tomar agüita? ¿Volvió a tomar agüita? Hasta atrás. Hizo sus gárgaras. Y escupió. Eso. Una vez más. Con agüita. Hasta atrás. Hizo sus gárgaras. Y escupió. Muy bien. Y ya estuvo listo y preparado para irse de viaje. Y Julio, como te había dicho, iba a viajar en algo maravilloso. Iba a viajar en un globo aerostático. Pero antes de irse, preparó su mochila con sus cosas para comer durante su viaje. Y entonces, se colocó así, con la espalda bien recta, bien bonito. Y buscó unos sándwiches. A ver. Eso. Busca, busca. Bien detrás tuyo unos sándwiches. Y los metió en su mochila. Se estiró y metió sus sándwiches en la mochila. Ahora buscó algo de tomar, una bebida, unos jugos para el otro lado. Todo lo que puedas ir atrás. Ya tenía su botella y también la metió en su mochila. La metió en su mochila. Y buscó un poco de fruta también. Para el otro lado, un poquito de fruta. Mucha fruta. Y la metió en la mochila. Y por si le daban ganas y necesitaba energía, también buscó unos chocolates para el otro lado. Buscó unos ricos chocolates. Y ¡chic! Lo metió en la mochila. Muy bien. Y ahora, flexionó un poquito sus piernas para cerrar la mochila. Desde la punta de abajo hasta la punta de arriba. Vamos a centrar la mochila. Muy bien. Quedó súper cerrada la mochila. Se la puso en la espalda. Y se la puso en la espalda. Y estuvo listo para su viaje. Entonces, subió a su plomo aerostático. Estiró y jaló. Estiró y jaló. Estiró y jaló. ¡Ajá! Estiró y jaló con su tramanito. Estiró y jaló. Estiró y jaló. ¡Hola, mi amor! Y así fue subiendo muy arriba. Una mano con otra. Fue subiendo hasta que al fin estuvo dentro del globo aerostático. Pero el globo estaba apagado. Le faltaba mucho aire. Vamos a inflar nuestro globo. Vamos a soplar. Tomamos aire y soplamos. Muy fuerte, ¿verdad? Tenemos que inflar grandón en nuestro globo aerostático. Implemos. Y soplamos. A ver, soplemos, Valeria. Y nuestro globo se infló gigantesco. Y entonces nos sentamos así con nuestras piernitas. Mira cómo se ponen mis piernas. La planta del pie con la planta del pie y las rodillas para afuera. Listas ahí para estar todo nuestro viaje. Y el globo me llevó de un lado para el otro. ¡Estoy viajando en un globo aerostático! A ver, Valeria, ¿cómo viajas en tu globo aerostático? ¿Cómo te mueves de un lado para el otro? ¡Guau! Viajamos en nuestro globo aerostático. Muy bien, Anaí. ¡Lindo! Y de pronto estábamos tan, tan, tan alto, tan arriba por las nubes. ¡Guau! Y entonces nos paramos rapidito para ver todo lo que podíamos ver desde nuestro globo aerostático. Nos inclinamos para adelante y ¡ah! ¡Vimos nuestro colegio! ¡Mira, ahí está nuestro colegio! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a saludar! ¡Hola, amigos! ¡Por ahí estaba nuestra casa! ¡Saludenos! ¡Adiós, adiós! ¿Qué más nos encontramos por ahí desde nuestro globo aerostático? ¡Oh! ¡Hay un animal! ¡Un animal que estoy viendo! ¡Mira qué animal es! ¡He visto un conejito! ¡Mira! Desde mi globo aerostático vi un conejito que dice, ¡Hola, Anaí! ¡Hola, Valeria! ¡Hola! Y este conejito está saltando de un lado para el otro. ¡Y lo puedo ver desde mi globo aerostático! ¡Y parece como si él bailara! ¡Vamos a bailar con el conejito! ¡Vamos a bailar con el conejito! ¡Cerquita, cerquita, cerquita! ¡Muy lejos, muy lejos! Cerquita, cerquita, cerquita! ¡Muy lejos, muy lejos! ¡Saltan los conejos! ¡Frente al espejo! ¡Para vuelta y se van! Saltan los conejos, frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Come zanahorias. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Come zanahorias. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Tira muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tira muchos besos. Muah, muah, muah. Todos los conejos dan una vuelta y se van. ¡Guau! Y nuestro amigo estaba muy feliz porque vio a esos conejitos con sus orejas súper largas. Que se movían y se movían mientras ellos saltaban. Y vio a otro animal. Mira qué animal vio. A ver si no conoces. Es un cocodrilo. Y este cocodrilo también estaba haciendo algo. Nos va a enseñar una canción. Te la voy a enseñar. Mira. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó su cabeza. Miró para un lado y para el otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Ah! A ver toda la sorpresa. ¡Ah! Se sorprendió el cocodrilo. Y este cocodrilo estaba aquí saliendo del río y se estiraba. Ahí se estiraba el cocodrilo de un lado para el otro se destiría. ¡Guau! Y este cocodrilo tenía... ¿Qué cosa tenía? Un hocico gigante. ¡Pum! Que cerraba. ¡Pum! ¡Pum! Para el otro lado cerraba. ¡Pum! ¡Pum! Era un cocodrilo muy grande de color verde. Que se asomaba y miraba de un lado para el otro. De un lado para el otro. ¡Guau! 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 Y entonces... ¡Vimos otro grande animal! Otro animal muy bonito. Que ya lo conocemos. ¿Qué animal será? Es uno también de color verde. Mira qué animal es. A ver si te acuerdas de este animal. Misa, cada rato tu cámara se apaga y se está apagando y se está prendiendo. Uy, mi cámara se apaga y se prende. Acá está bien. Ahí lo mirás. ¿Qué animal es? Una tortuga. Una tortuga. ¿La miras? Yo tampoco te migo. ¿No me miras? A ver, vamos a apagarla y volverla a prender. ¿Ahí me miras? ¿Ya me miras? Ya está. Mira qué animal es. ¿Qué animal es? Una tortuga. ¡Una tortuga! ¿Te acuerdas cómo era la postura de la tortuga? Ay, que ya te la había enseñado. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Nos poníamos así, juntábamos los piecitos, metíamos las manos por aquí y teníamos una tortuga. ¡Eso! Y esta tortuga parecía que estuviera bailando también. Vamos a poner la canción de la tortuga. Sí, claro. Vamos a poner la postura de la tortuga, Valeria. La tortuga, Tuga, 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 Tuga. La tortuga letusa, la tortuga letusa, la tortuga letusa, le gusta la lechuga, tortuga letusa, es verde y muy lenta, la tortuga letusa, come perejil, la tortuga letusa, siempre llega tarde, la tortuga letusa, 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 la tort La tortuga, la tortuga, la lentusa, la tortuga, la tortuga. Y así se me vio Mi Tapua, de un lado al otro como si estuviera bailando. Y de pronto apareció otro animal! ¡A ver si lo conoces! ¿Qué animal será? ¡Un sapo! ¡Un sapo! ¡Parecía un sapo! ¡Un sapo! ¡Era una rana! ¡Y esta rana también bailaba! Nos ponemos en la postura de la rana, con las piernitas separadas y en puntitas. ¡Y cantaba! ¡Había una rana, rana, rana que saltaba en el río, río, río! ¡Saltaba! ¡A ver! ¡Había una rana, rana, rana que saltaba en el río, río, río! ¡Nadaba bajo el agua, agua, agua! ¡Y se sacudía de frío, frío, frío! ¡Sacúdete, sacúdete! ¡Se sacudía de frío, frío, frío! Su amigo, rana, 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 le dijo que tenía un buen amigo y su nombre era Jesús. ¡Y la rana, que estaba ahí nadando en el río, nadaba con su brazo, con su patita de adelante! ¡Nadaba! ¡O no nadas! ¡Nadaba! ¡Y nadaba! ¡Con un lado y con el otro! ¡Hacia adelante y también nadaba hacia atrás! ¡A ver! ¡Llega para atrás tu patita! ¡Muy bien! Y todo esto estaba viendo nuestro amigo desde su globo aerostático. Y de pronto el globo aerostático empezó a descender. Y este globo iba a caer en un árbol. ¿Cómo era el árbol? En un árbol que estaba así paradito. ¡A ver! ¡Bien fuerte tu árbol! Y va a caer en este árbol. Puedes poner tus ramas así, o así, o así, como quieras. Y ahí te quedas quietecito. Y nuestro globo va a empezar a descender por ese árbol. Nuestro globo va a bajar. Va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Va a bajar, va a bajar. ¡Muy bien, tina Erfe! ¡Muy bien, tina Erfe! ¡Muy bien, tina Erfe! ¡Muy bien, tina Erfe! Y llegó al piso nuestro globo. ¡Uy! El globo de Valeria se cayó. ¡Pobre globo! Y a este globo, vamos a abrir la puertita. Para poder salir. Vamos a poner un pie afuera. Otro pie afuera. Nos ayudamos con nuestras manos. Y vamos a salir del globo aerostático. Y vamos a caminar un poco. Hemos llegado por donde estaba el cocodrilo y donde estaba la tortuga. Hemos llegado por un río. Y vamos a caminar despacito por el río. Muy despacito. Observando que podemos encontrar en ese río. ¡Uy! Nos olvidamos nuestra mochila en el globo aerostático. Tenemos que correr a traer nuestra mochila. ¡Corremos! ¡Corremos a traer nuestra mochila! Si no se van a comer nuestros sándwiches y nuestra fruta y nuestras bebidas, se la van a comer otros animales. ¡Corre! ¡Corre! Tenemos que volver a entrar al globo aerostático. Abre la puerta. Y entra un pie, el otro pie. Nos sentamos dentro del globo y vamos a coger nuestra mochila. Muy bien. Ponte la mochila. Coge tu mochila. Ponte tu mochila. Muy bien. ¿Ya tienes puesta tu mochila? Ahora sí. Volvemos a salir del globo. Abrimos. Y salimos. Un pie. Otro pie. Y nos paramos. Y seguimos caminando. Ahora sí, con nuestra mochila por el bosque. Cerca al río. Muy bien. Ya nos ha encontrado algo en este río. Hay un bote. Un bote al que podemos subir. Vamos a hacer nuestro bote. ¿Te acuerdas cómo era el bote? Uno. Dos. Tres. Cuatro. A ver tu bote. Una pierna. Dos piernas. Un brazo y otro brazo. Si no podemos, nos echamos ahí. Como está haciendo Valeria. Eso. Y nuestro bote va a ir por el río. Y te voy a enseñar otra canción de este bote. Vamos a remar. Voy a agarrar un pie cuando se fuera el remo. Rema, 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 rema. A ver, con tu papita. Si puedes agarrar de la punta de tu pie, mejor. Si no, lo agarramos de aquí. Un paseo vamos a dar en nuestro barquito. Rema, 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 sin parar, bien agarradito. A ver. Rema, 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 sin parar, bien agarradito. Ahora con el otro remo. Con el otro pie. Un paseo vamos a dar en nuestro barquito. Rema. Rema, 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 sin parar, bien agarradito. Otra vez con ese pie. Un paseo vamos a dar en nuestro barquito. Rema, 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 sin parar, bien agarradito. Muy bien. Y este barco, este bote, tiene una vela gigante hacia arriba. Vamos a hacer la vela. Nos echamos. Viene pegada tu espaldita al piso. Y vamos a tratar de levantar lo más que podamos nuestras piernas. Para arriba, arriba, arriba. Y con tus manos te agarras aquí. Así. A ver. Eso, bien arriba. Todo lo que puedas subir tus piernas. Muy bien, María. A ver, María. Tus piernas bien arriba. Mira, así como yo. Bien arriba y con tus manos te agarras acá. Para subirlas y subirlas tus piernas. Muy bien. A ver, María, mueve las piernas. Muy bien. Como si fuera la vela del bote. Y esa vela se mueve para un lado, despacito. Para un lado, con el viento. Y se mueve para el otro lado. Despacito, con el viento. Para un lado, y para el otro. Muy bien. Y luego baja la vela. Muy despacito, baja esa vela. La vela va bajando, porque ya llegamos a otro lugar donde queremos estar con nuestros amigos. Chicos, hemos llegado a tierra firme y vamos a jalar nuestro bote. Jalamos nuestro bote. Vamos a llevarlo hasta un árbol. Jalamos nuestro bote. Jalamos la cuerda. De un lado para el otro. Chic, 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 chic. Ya, eso, un minuto abajo se termina. Chic, 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 chic. ¡Eso! Vamos a amarrar la punta de nuestro bote. A ver, agarramos. Ahí, agarrándote tus piecitos. Amarra ahí. ¡Eso! Amarra para un lado y para el otro. A ver, Valeria no la veo amarrando. ¿Dónde está la Valeria? ¡Eso! Amarra ahí. Muy bien. Ya está. Y dejamos nuestro bote bien extendido. A ver, ¿tu bote bien extendido? Así es el bote. Ya, está bien. A ver, ¿tu bote, Valeria? ¡Eso! Y lo dejamos nuestro bote. Y vamos a salir del bote. Abrimos la puerta del bote. Y salimos. Un pie y el otro pie. Y vamos a volver a caminar. Caminamos. Caminamos, caminamos, caminamos. Y hemos llegado a un lugar donde hay muchos árboles. Y en medio de esos árboles hay una silla. Una silla que está así. A ver, como si tú fueras una silla. Flexiones, juntas tus piernitas, la flexionas para atrás, como si fueras una silla. Y nos hemos sentado en esa silla. A ver, siéntate en la silla. Guau, estamos sentaditas en la silla. Muy bien. Y al lado de esa silla hay una mesa. Una mesa, una mesa, así que está recta. Una mesa donde creo que podemos comer lo que hemos traído de nuestra mochila. Porque ya tenemos un poco de hambre de viajar tanto. Y entonces vamos a sacar de nuestra mochila toda nuestra comida. Estamos ya sentaditos en nuestra silla. Y volteamos y sacamos todos nuestros sándwiches. A ver. Eso, bien atrás. Y ponemos los sándwiches en la mesa. Ahí. Muy bien. Ahora vamos a sacar nuestro refresco del otro lado. Saco mi refresco. Bien atrás, bien atrás, que está metido en la mochila. Y lo coloco en la mesa. Eso. Y ahora la fruta. Vamos a sacar la fruta. Del otro lado. Saco mi fruta. Y a la mesa. Y ahora me faltan mis chocolates. Del otro lado. Y es lo último que vamos a sacar. Y lo coloco en la mesa. Muy bien. Ya está todo listo para que yo pueda comer. Entonces, me voy a arreglar bien derechito. Me voy a poner bien con mi espaldita derecha. Bien sentadito en mi silla. Y voy a coger algo y voy a empezar a comer. ¡Mmm! Qué sabroso está en estos sándwiches. Ahora voy a tomar un poco de refresco. Me sirvo. ¡Shh! ¡Quito! ¡Hasta atrás! ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahora me sirvo un poquito más de refresco. Me sirvo en el otro brazo. Y tomo mi refresco hasta atrás. Despacito regreso mi cabeza. ¡Qué sabroso! ¡Qué rico está este refresco que hemos traído! No, teníamos tanto calor y teníamos tanta sed de lo que habíamos caminado y hecho ejercicio, ¿verdad? Ups, teníamos mucho, mucho calor y mucha sed. Y ya hemos terminado de comer todo. Vamos a juntar toda la basura para botarla y meternos en nuestra mochila. La juntamos toda la basura. Estírate, estírate para juntar la basura. Eso, estírate, estírate para juntar toda la basura. Muy bien, ya la tenemos aquí y la vamos a meter en nuestra mochila. Y la ponemos atrás. Ajá, a ver, cogemos, levantamos y la metemos a la mochila. Eso, una vez más, queda un poquito de basura. Y a la mochila. Muy bien, perfecto. Nos estiramos, abrimos nuestros brazos, mudamos nuestra cabeza. ¡Ay, qué flojera, qué flojera! Muy bien, ya estamos listos para continuar. Y en eso que estábamos por pararnos, se apareció otro animal. Un animal muy chiquitito y muy bonito. Mira quién se apareció. ¿Qué será, qué será? ¿Qué animal es? Un patito. ¡Un patito! ¿Y cómo es el patito? Cuec, 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 cuec. ¿Cómo es el patito? Cuec, cuec. Cuec, cuec. ¿Y mi patito? Cuec, cuec. Venía moviendo sus alitas y haciendo cuec, cuec. A ver tú. Cuec, cuec. Cuec, cuec. Cuec, cuec. Cuec, cuec. De un lado para el otro. Dieron alineando al patito. Cuec, cuec. Cuec, cuec. Cuec, cuec. Y de pronto, este patito se quedó parado muy chiquitito. Puso una patita delante de la otra y se quedó parado. Observándome. Y luego siguió. Cuec, cuec. Cuec, cuec. Cuec, cuec. A ver cómo siguió Valeria. Cuec, cuec. Cuec, cuec. Muy bien. Y se metió al río. Porque a los patitos les gusta nadar. A los patitos les gustaba nadar. Y a este patito cuando estaba ahí en el río se le veía muy, muy feliz. Estaba bailando también. Vamos a poner la canción del patito. Y así nadaba el patito con sus amigos patitos. Hora de bañarse. Todos los patitos se fueron a bañar. Y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar. Y el pobre patito se puso a llorar. Cuac, 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 cuac. Todos los patitos se fueron a bañar. Y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar. Y el pobre patito se puso a llorar. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Todos los patitos se fueron a bañar. Y el más pequeñito se puso a nadar. La mamá contenta lo quiso abrazar. Y el lindo patito se puso a cantar. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Y nuestro amigo vio cómo todos los patitos se iban a nadar felices y contentos. ¡Muy bien! Y después de ver a los patitos, nuestro amigo se puso de pie para seguir caminando. Y pasó por un puente. ¿Te acuerdas cómo era el puente? Vamos a hacer nuestro puente. Era un puente que se levantaba así. A ver tu puente. Y nuestro amigo va a pasar por ese puente. Es un puente muy delgado y muy alto. Y tenemos que pasar con mucho cuidado haciendo equilibrio. Nos ponemos de pie y vamos a pasar nuestro puente. Un pie delante del otro. Y con nuestros brazos estirados para hacer equilibrio. Sin caernos. Porque el puente es muy estrecho. Es muy delgado. Muy concentrados ahí para no caernos por el puente. Ahí. Un pie delante del otro. Muy bien. Y ahora el puente se ha vuelto más estrecho aún. Y solo entra un pie. Y voy a pasarlo saltando en un pie. Con mucho cuidado con mis brazos estirados, voy saltando en un pie. Sin caerme. Sin caerme. ¡Guau! ¡Lo logré! Con el otro pie. Y eso lo queda un poquito más. Sin caerme. Sin caerme. ¡Muy bien! ¡Bravo! Logré pasar el puente. Y he llegado a una cueva. Una cueva grande y estirada. He llegado a una cueva. Por la que también voy a tener que entrar. ¡Mira mi cueva! ¡Es tan alta! Tiene forma de un triángulo, mi cueva. ¡Guau! Y me voy a preparar para entrar en esa cueva. Como es alta y estrecha, voy a entrar gateando. Como si fuera un alimentito. Y entonces entro a la cueva. Entro, entro, entro por la cueva. Para explorar qué hay por allí. ¡Muy bien! Y ya estoy dentro de la cueva. ¿Llegué la cueva? Todo está tranquilo y en silencio. No hay nada que suene. Todo está en un silencio total. Y entonces creo que me voy a quedar en esta cueva un ratito para estar tranquilo, para respirar, para ver qué pasa en silencio allí en esa cueva. Y te voy a enseñar otra canción. Y estamos tan felices por estar en esta cueva que vamos a cantar una canción para agradecer. Gracias a los brazos. Vamos a darle gracias a todos los que hemos visto el día de hoy. Respiramos nuestros brazos, soltamos nuestras piernas. Gracias a la luna, gracias al sol, gracias al agua, al viento y al mar, gracias a la vez del amanecer, gracias a la tierra y al frío también, el frío también. Gracias al sueño y al despertar, gracias al árbol y a la libertad, gracias mamá y gracias papá, gracias a la vida que en todo está, que en todo se está. Gracias a mis ojos y a mis pies, gracias por todo lo que puedo ver, gracias a la noche que trae el descanso y a las estrellas que me están mirando, que me están mirando. Gracias a la luna, gracias al sol. Gracias a la luna, al viento y al mar, gracias a la vez del amanecer, gracias a la tierra y al frío también, el frío también. Y después de cantar esta canción y dar las gracias, estuvimos listos para regresar a nuestra casa, después de esta exploración tan grande y esta exploración tan bonita. Y nos volvimos a poner nuestra mochila, nos ponemos nuestra mochila, para el otro lado, nos ponemos nuestra mochila. Muy bien, movemos nuestro cuello de un lado para el otro, estiramos nuestros bracitos para adelante, extendemos, extendemos ahí, abrimos nuestros dedos. A ver tus dedos, y sacudimos, como haciendo brillitos, como dándonos mucha energía, mucha energía para Valeria, mucha energía para Nahí, mucha energía, mucha energía. Mira, y sacudimos nuestro cuerpo, sacudimos nuestro cuerpo, sacudimos nuestro cuerpo para estar con tanta energía, tanta energía. Mira, muy bien, muy bien, eso es. Y nos alistamos para regresar a nuestra casa. Y vamos a caminar otra vez, vamos a caminar y caminar y caminar hasta llegar al río. Y ahora que estamos en el río, tenemos que subirnos otra vez al bote. Nos sentamos y nos subimos a nuestro bote. Ahí, eso. Y nos dejamos llevar. En el río, vamos a nuestro bote. A ver, Valeria, en tu bote, en tu bote, en tu barquito. Eso, en tu barquito, en tu barquito. Muy bien. Y el barquito ya llegó. Lo amarro. Lo amarro. Y jalo nuevamente la pita. Para sacarle a la tierra. Jalo, 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 jalo. Muy bien. Y ahora, bajo del bote. Una pernita, otra pernita. Me pongo de pie. Muy bien. Y voy a caminar para llegar rápido a mi casa. Ya estoy muy cerca. Muy bien. Eso. Perfecto. Y ahora que ya hemos llegado a la casita, vamos a darle un gran abrazo a nuestra familia. Y así, grandotototote. Abrazamos a nuestra familia porque estamos muy felices de verlos después de haber viajado tan lejos. Los abrazamos así fuerte, muy fuerte. Eso. Muy bien. Bien. Ya antes de irnos, vamos a despedirnos con nuestra canción, con nuestra palabra mágica de Namasté. Nos sentamos. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Y decimos. Namasté, Namasté. Namá, Namasté. Mi luz saluda a tu luz. Tu luz saluda a mi luz. Namasté, Namasté. Muy bien. Hoy día lo has hecho súper bien. Hemos tenido una linda...